Las Gruperronas presenta el Top 5 de Videorona Quinto lugar Y no fue necesario tomarme mil botellas Extrañando tu recuerdo Rabiaré porque tu... Cuarto lugar Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencillo hacer las cosas bien Que es el lugar Pero quien olvida el amor de su vida En un par de días En un par de noches ¡Oh! ¡Gracias por ver! Te hace falta que te diga Que te quiero, que te amo Y recorre con mis manos A la rincón de tu cuerpo Que te lo estudien con besos Y que lo haga cada noche Y la posición de honor de esta semana es... No te olvides Pero eso no quiere decir Que voy a volver contigo Aunque vuelvas a insistir Videorola presentó el Top 5 de las Gruperronas dessus Tre metano Mister ¡Dios! Vjas 대�力